Escucha, tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tú mi amor, no te imaginas, todo lo que yo daría, por estar junto a ti Quiero ser, el que a ti te robe, una hermosa sonrisa, que salga de tu corazón Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Saber que existe me da fuerza, no hay nadie en esta tierra Que te ame tanto como te amo yo Ay yo te quiero a ti, eso no hay duda Si como tú no hay ninguna, mi Dios te hizo tan perfecta Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Y es que te amo a ti, sin ti no se vivir Me haces falta a mi, para poder seguir Y es que te amo a ti, sin ti no se vivir Me haces falta a mi, mi amor Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Muy feliz, junto a mi Y es que te amo a ti, sin ti no se vivir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video